Tras compartir escenario en Ibiza Sabor, en un show cooking con sobrasada ibizenca, le comenté a María José San Román que al día siguiente tenía que ir a Alicante por trabajo. Así que quedamos para vernos. Cuando vivía en Alicante, ha sido a la Taberna del Gourmet, uno de sus restaurantes. De hecho, en 2007 publiqué una versión de uno de sus platos. Más tarde, cuando hice el vídeo de la mejor ensalaría de Alicante, la suya me pareció la mejor. En Monastrell, restaurante con estrella Michelin, no había estado y esta vez no iba a desaprovechar la oportunidad. Empezamos en la cocina con una versión del clásico bocadillo de calamares, crujiente, sabroso y suave. La suavidad es una constante en Monastrell. Después una gamba roja, un clásico de la zona, servida con coral de aceite de azafrán y sal de caviar, pelada, troceada y con un caldo que pide pan. Por cierto, el pan lo hacen ellos mismos y es una maravilla. Por curiosidad pregunté si tenían opciones para vegetarianos. Y me sirvieron una ensalada, un jardín de primavera con alcachofas, salsicí y castañas con consomé vegetal. También sirven un arroz vegetariano. Con la primera cucharada del consomé, en la mesa siempre hay tenedor y cuchara, se echa de menos algo de fuerza. Cucharada a cucharada uno se da cuenta de que no es necesario para ir apreciando cada sabor. Cuando le comenté a María José que todo eran sabores sutiles, me contestó que es una mujer y así es su cocina. Iba con muchas ganas de probar el arroz integral, del que se han dicho maravillas. No decepcionó. El arroz queda suelto y tiene un sabor a cereal único, con una textura elástica que recuerda al trigo. Un plato que, además de estar muy sabroso, sienta bien. Los cortes del atún y el calamar facilitan que cada cucharada, recomiendo comérselo con cuchara, tenga de todo. El arroz abanda tiene sabores más clásicos. Evidentemente, la espardeña es todo un lujo. Curiosamente, se cocina en olla a presión, lo que permite un control absoluto de la cocción. El resultado es un grano suelto, al punto. Nada aceitoso. El aceite de oliva virgen extra en el monasterio es tema aparte. Daría para hacer un vídeo dedicado a él. Acabamos con un par de postres. La crema helada de aceite, hojiblanca, miel, flores y polen es una maravilla. Deberían servir una versión en todas las buenas heladerías.